La medusa melena de león gigante es uno de los animales más grandes que existe. El ejemplar más largo conocido de esta criatura tenía un cuerpo de 3,7 metros, pero lo más asombroso eran sus tentáculos, que alcanzaban los 37 metros de longitud. No, no es ninguna broma, es muy en serio. Este ejemplar del que se tiene registro fue hallado varado en las costas de Massachusetts, Estados Unidos, en 1837. Estas medusas habitan una zona conocida como abisal. Este término se refiere al nivel del océano ubicado entre 3,000 y 6,000 metros de profundidad, donde viven las bestias poco conocidas de nuestro planeta. Sí, los depredadores que cazan y se alimentan de otras especies marinas. Las presas favoritas de esta medusa son peces pequeños o plantón y otras medusas, y la densidad de sus tentáculos casi transparentes les permite atraparlos e inyectar sus venenos. La picadura de esta medusa no es fatal para la mayoría de los seres humanos, pero sí puede llegar a ser muy dolorosa y generar erupciones, picazón y ardor.